Hola, soy Daniel y tengo hemofilia. Es una enfermedad que afecta la forma en que mi sangre se coagula. La hemofilia es una condición que me hace más propenso a sufrir hemorragias internas y externas. Esto significa que si tengo un corte puedo sangrar más de lo normal y tardar más tiempo en detener la hemorragia. Pero no me asustó, mi médico me enseñó cómo tratar las hemorragias. Hay una enfermera que me inyecta medicamentos que me ayudan a controlar la hemofilia. Gracias al tratamiento puedo hacer todo lo que me gusta, puedo jugar con mis amigos teniendo precaución de no lastimarme o caerme y voy a la escuela como cualquier otro niño. La hemofilia no me detiene. La hemofilia no me define. Es solo una parte de mí. No tengo miedo de vivir con esta condición. Soy fuerte y valiente y con el tratamiento adecuado puedo seguir adelante.